¡Atlántico, un vive! Niños, niñas, mujeres en edad fértil, gestantes y no gestantes, y adultos mayores, cumplieron su cita en la jornada de vacunación que se realizó en los diferentes puestos de salud y hospitales del departamento. El Atlántico vivió la semana de vacunación de las Américas, en la que pusieron al día a los niños y niñas menores de seis años de edad, atrasados en el esquema de vacunas, mujeres en edad fértil, gestantes y no gestantes, y adultos mayores. La Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Salud, hizo un llamado a padres y adultos cuidadores para que llevaran a los niños a vacunar y acudieran masivamente a los más de 200 puestos de vacunación que dispusieron para tal fin. La Secretaría de Salud del Departamento del Atlántico, en cabeza de nuestro gobernador, Eduardo Verano La Rosa, hemos desplegado toda una misión para atender la población infantil del departamento. Estamos haciendo presencia en todos los municipios con un equipo multidisciplinario. Se conformaron además brigadas móviles con vacunadoras que se desplazaron por los barrios de los municipios para realizar vacunación casa a casa. Necesitamos que todos nuestros niños queden absolutamente vacunados para evitar cualquier tipo de enfermedad. Autoridades de salud departamentales trabajan desde inicios de años en la búsqueda de niños y niñas susceptibles de la vacunación de sarampión, rubiola y paperas. Y en el mes de abril, esta actividad se reforzó en respuesta al Plan Nacional de Mantenimiento de la Certificación de la Eliminación del Sarampión y la Rubiola. Vamos por el oro en el Atlántico. ¡Vacunate! ¡Atrántico uniré!